Nunca se deja ver, lo sabe disimular, tiene luz y le va bien, pero de noche conmigo le gusta por lo hace mal. Llega lo que le cae pecar, esta puta pa' vayacar, yo no la paro, yo se mira raro y ya se la que no me conoce, pero en mi cama se vio un vice como la 512, me da como entera, nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga. Se la que no me conoce, pero en mi cama se vio un vice como la 512, me da como entera, nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga. El señor me lo matará, el señor me hizo el amor, se ve que tú estabas pa'l, ella mata con traje y se viste de pol, tiene booty XL, pero no solo ve ti es mal, no pa' no aguanta presión y la tienen bloqueada. El señor me lo matará, un par de saco de taquia, no vuelve a la calle, pero esta maquia, 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 esta maquia. Se la que no me conoce, pero en mi cama se vio un vice como la 512, me da como entera, nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga. Ella me quito la pruebe y cuando llueve todo groso llueve ahí, ella se vistió, yo la desvestí, nunca dice, yo no siempre dice, sí, yo bailar, me volvo las otras, me se pone loca, yo quiero espinarse, yo quiero espinarse, yo quiero espinarse, yo quiero espinarse, yo quiero soltarse, yo me conoce y dice no, pero yo sabía que sí, Y la mezcla con alcohol, como cuando yo le di, y todas las fotos se deduce, pregunta en ti, dice no sé, de cuando lo tiene lejos, y dice siempre después de hasta 11 o 12. Tira pa' que yo la pruebe, se pone dolorosa y me gusta como huele, y es una privada pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que sí, Tira pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sí, yo no siempre le digo cuando dice, ven, portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces miente también, apaga notificaciones, sé, pero tú no espero que joder, Oye, 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 el espresso, le llena el cuello de besos, le dice que voy con un preso, si la vez no habla de eso, ¿qué? Se enseña que no me conoce, pero en mi cama se ve un biceo como la 512, mira como entera, nadie se entera, un par de amigas, Todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga, Se enseña que no me conoce, pero en mi cama se ve un biceo como la 512, mira como entera, nadie se entera, un par de amigas, Todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga, Me sigue, 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 me sigue Oasis, la Trinidad